Y para que ella lo cae. Si, ¿ventran los millones de años y de acudir la diversidad..? Algunos enormes de hogar son ... Sí, yo voy a la pura lógica, lo más cercano que se moda es la pura lógica, por la iglesia. ¡Preguntan a la pura! ¡Esta es la pura! ¡Habla los temas, habla los temas!